Esto no era un oficio. Arrear Pagos no estaba dentro de la lista de quehaceres de los hombres del campo, pero lo hacíamos en diciembre. Empezábamos 6, 7 de diciembre. Nos íbamos caminando con los pagos a buscar una esquina por donde pasara mucho carro. Luego llegó la ley. ¡Qué linda arena! Y eso ya no lo podíamos hacer, pero hasta hace poquito en las Glorietas de Medellín estábamos los vendedores de pavos, los pisqueros. Usualmente arriábamos 3. Uno era dueño y manejaba la plata. Otro arriaba y cuidaba al macho. Y otro, el más muchacho, amarraba y metía los animales en los costales. Yo fui muchas veces de costalero, pero al final ya llevaba mi carriel y recogía plata. El pavo era un animal muy agradecido, humillado. No cogía plaga, comía sencillo, criaba fácil. Y al final del año siempre gratificaba tenerlos. Vea, la única manera de llevar los pavos era arriándolos. ¿Usted se imagina uno con 24 pavos en un capacete bajando de San Cristóbal? No, 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 no. Además, había gente que pensaba que caminarlos ayudaba a ablandarle la carne. Y como se acostumbraba a comprar el pavo desde antes para poder emborracharlo, que para que soltara el mugre y quedara limpio el intestino, que para adobarlo, para ahumarlo. Sí recuerdo mucho los pasteles de pavo de la abuela. Ella era de San Bernardo del Viento. Les decía apastelados. Apretaba el arroz en unas hojas, las amarraba como tamal y metía eso en agua caliente. Cuando uno abría esa hoja, ese arroz parecía mármol, brillantico y bueno, Ave María. Gracias. 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 Gracias.